La cuarentena tiene sus consecuencias, económicas obviamente, ya la hablamos, anímicas también. Las consecuencias de pareja también existen en cuarentena, estamos más tiempo juntos. Sí, la cuestión económica también en la pareja es una mella importante. Sí, el tamaño de la casa importa también, porque depende, a veces no podés escapar para un lado o para otro. ¿Los misioneros van a terapia de pareja ahora que por ahí pueden salir después de estar en confinamiento tanto tiempo? Bueno, se lo vamos a preguntar a Osvaldo Bosco de Marchi, sexólogo, psiquiatra, y ahí comienza la lista de preguntas que le vamos a hacer. Obvio, obvio. ¿Hacemos terapia, Marce? Sí, y abrimos los canales de comunicación también, recibimos preguntas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Aceptan los misioneros terapia de pareja o son un poco reacios a hacerla? No, no, no. Concurren bastante, solicitados a veces por ambos, a veces uno el que solicita y, bueno, el otro acompaña, ¿no? Pero al final deciden hacer juntos. Entonces. Sí, 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 sobre todo en este momento que se ha generado algunas situaciones por ahí conflictivas, sobre todo en parejas que ya venían con conflicto, ¿no? El acuartelamiento este que tenemos por la pandemia surtió su efecto, ¿no? Osvaldo, bueno, usted decía, ¿en qué instancias a partir de estas situaciones o a partir de qué? ¿Quién es la mujer o el hombre el que toma la decisión primero? Mirá, es indistinto. Sí, a veces hay alguno que siente el malestar más que el otro, digamos, dentro del vínculo, ¿no? A veces ambos toman la decisión conversada dándose cuenta que ellos no lo están pudiendo resolver si no tienen una persona que les oficie en parte de mediadora, ¿no? Pero, ¿a qué instancia van? ¿Cuando ya se puede salvar la situación o van a último momento? Mirá, yo siempre explico. Bueno, una terapia de pareja no necesariamente es una solución mágica, ¿no es cierto? Significa ceder mucho, significa respetar mucho, significa consensuar mucho, significa muchísimas cosas que tienen que estar dispuestos ambos para poder resolver una pareja, ¿no? Lo que a veces, cuando no se encuentra un arreglo, permite un poco quizás discernir más cuál es la causa de la separación, ¿no? Porque se hace todo dentro de un ámbito muchísimo más tranquilo y sin a veces las discusiones que se plantean dentro de una pareja en un hogar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el diálogo? ¿Puede ser uno de los aspectos importantes que por ahí fallamos cuando se trata de no encontrarnos? Bueno, yo creo que hay una diferencia. Creo que lo importante es comunicarnos, ¿no? A veces el planteo dice, no, pero nosotros hablamos mucho, pero de pronto podemos hablar y no nos estamos comunicando. Comunicando significa que nos permitimos llegar a acuerdos que estoy escuchando al otro, porque no es solo hablar, es escuchar, es receptar, es ver qué solución puedo dar a la persona, a la otra persona que está planteando el problema, ¿no? Y así, y no entrar en lo que digo yo como el cambio de figuritas, ¿no? Es decir, a un reclamo va otro reclamo, el otro reclamo y entramos en una cascada de reclamos que a la media hora no sabemos ni por qué se había empezado la discusión, digamos, ¿no? En esta época de encierro, la época más dura que hemos tenido de la cuarentena, hay quienes, por ahí, yo quiero rescatar lo positivo, se encontraron y se exprimió este diálogo y se reencontraron o conocieron un poco más, ¿puede ser también? Sí, 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 sí. Te digo que hay mucha gente que le sirvió de alguna manera para un encuentro familiar, un encuentro de pareja, que pudieron cumplir cosas que a lo mejor por la cotidianidad no lo podían cumplir, hubo parejas que venían complicadas y de alguna manera les sirvió también para arreglar, ¿entendés? O sea, es decir, hay de todo. Es decir, lo que sí hubo durante todo este proceso, y que creo que de alguna manera a todos un poco nos preocupó, yo planteaba la palabra incertidumbre, ¿no? Porque esto se supo cuando empezaba y, bueno, todavía no sabemos cuándo termina, entonces va generando una incertidumbre. Y esto a veces al ser humano lo incomoda un poco, ¿no? ¿Cuánto influye la cuestión económica en cuanto a la relación de parejas? Depende, es decir, siempre la cuestión económica va a tener una influencia no solo en la relación de pareja, en cualquier persona, ¿no? De todas maneras, en una relación de pareja, la situación económica depende mucho a veces cómo se maneje la economía dentro de la pareja, ¿entendés? Pero sin duda que es un detonante de inseguridad, un detonante de incertidumbre, un detonante de cosas que aunque la pareja no esté en conflicto, va a poner en una situación difícil, ¿no? Sí, en parte de este encuentro del que estamos hablando, imagino también que lo sexual ha sido importante. Cuando estas personas estuvieron encerradas, ¿han experimentado más? Te diría que las personas que estuvieron en pareja, realmente hay muchas que se han encontrado mucho más y han tenido mucho más tiempo para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Y bueno, las personas que estaban solas por ahí tuvieron que optar en su momento del mayor rigor de la cuarentena por sistemas como el sexting y algunas otras cosas que fueron novedosas, ¿no? Bueno, las parejas, también hay estudios y informes que se han hecho, cómo se ha disparado la cantidad de... ¿La venta de juguetes sexuales? Sí, 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 porque lógicamente hay más tiempo para trabajar, para investigarse, para disfrutar, para reconocerse. No nos olvidemos que la sexualidad, dos de las funciones que tienen es, digamos, la comunicación de la pareja y la búsqueda de placer, ¿no? Esas son dos de las funciones básicas que tiene la sexualidad, la otra es procrear, pero esas otras dos funciones realmente facilitan mucho, pero requieren tiempo, ¿no? Y en este momento, con la pandemia, en el momento más furioso, digamos, del tema, del encierro, justamente había tiempos. Y bueno, por eso también justamente las estadísticas hablan de cómo se ha disparado la venta. Usted ya sabemos su postura, usted recomienda. Si la pareja quiere experimentar, usted ya sabemos que su postura es adelante. Sí, yo creo que todo lo que en una relación ambos estén de acuerdo y no haya ejercicio de poder de uno sobre el otro, está bueno que experimente, ¿no? Va a facilitar muchísimo la comunicación y el vínculo de la pareja, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente tenemos que partir del respeto, del respeto hacia el otro, ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, la recomendación para la gente, entonces, que en esta época... Bueno, primero que hoy es el Día Mundial de la Salud. Sí, también, obviamente. Sexual, ¿no? Salud, salud sexual. Este, y el lema que tiene hoy es, disfrutemos del placer dentro del COVID-19. Ajá, sí, sí. Así que, bueno, las recomendaciones son simples. Siempre tratar de mantenerse, de disfrutar la sexualidad, de entender que es para ejercitar todos los sentidos. Entonces, digamos, no es un deber, un mandato. A veces los hombres nos presionamos mucho en tener que demostrar, ¿no? Y la verdad que es entregarse a disfrutar del placer que produce la sexualidad con la otra persona, ¿no? Sí, y aprovechar este tiempo, bueno, con los que estuvieron como de encierro, como para experimentar un poco más en pareja. Es importante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Gracias igualmente. El doctor Osvaldo Bosco de Marchi, siempre es tan práctico como para explicarnos, a ver, la situación de pareja en esta época donde ya no están tan encerrados ahora, por lo menos pudieron salir a estar con amigos o en los bares, ya hay otra historia. Pero sí, es un momento, fue un momento como para o reencontrarse o que se termine. Y nada es tan rotundo, como dice él, siempre hay oportunidades para mejorar, para estar bien, para comunicarse, para que haya unida y vuelta, para que cada uno, no necesariamente tenemos que opinar igual, podemos opinar diferente y al mismo tiempo pasarla muy bien.